Aplausos Aplausos Cubierto en blancos pañales Mi niño duerme en su cuna Mientras besa los cristales Los rayitos de la luna A la nanita mi niño No llore ni tenga pena Yo te daré mi cariño Porque si yo una amare buena Si tienes un apellido La culpa es mía Nada más Que perdí mi sentir No curo amado mal Déjame que ponga un beso en tu frente Quiere me Aunque murmura la gente Yo te llevo a mi gente De mi sangre, de mi pena De mi sangre, de mi pena Yo te llevo en cruz Iría a buscar a tu padre Lo uno por mi salud Pa' que siempre sepas tú Lo buena que una amare De mi sangre De mi sangre De mi sangre Aplausos